de cuentas, bien puede servir para poner en perspectiva la realidad. Mi objetivo no es minimizar los hechos de violencia, es darles la importancia que requieren para seguir actuando y en consecuencia y con la ayuda de las corporaciones federales y municipales garantizar la tranquilidad de las familias pobladas como prioridad. En este sentido, sostengo mi llamado recurrente, asumamos la responsabilidad desde este espacio e insto de nueva cuenta a los municipios de todo el Estado a que hagan su parte como lo bien nacido y reconozco el esfuerzo que realicen, a que colaboren y hagan valer su obligación constitucional como primeros respondientes e instancia de prevención. Como parte de las primeras acciones que implementamos fue el Plan Estrategico de Paz, Seguridad y Justicia, mecanismos de prevención que permite la articulación de acciones para mejorar las condiciones de seguridad.